La necesidad del Colegio Público Miguel Hernández viene siendo desde los últimos meses el derribo que causó el temporal sobre el muro que está justo detrás del recreo, del patio. Durante todo este tiempo se le ha mandado, sabemos que se le ha mandado por parte del Ayuntamiento, algunos escritos a la Delegación de Educación, pero también lo hemos hecho como oposición, como grupo municipal desde Izquierda Unida. También desde hace algunos años, cuando estuvimos gobernando al mando de la Delegación de Educación aquí en el pueblo, hicimos un informe desde la Oficina Técnica, desde un muro que hay justo en el patio infantil que está volcado. Cuando ese informe llegó a la Delegación de Educación, vino la Oficina Técnica de la Delegación de Educación y también se realizó un informe. En estos momentos no sabemos cómo está esa situación, aunque sí es cierto que desde la Oficina Técnica del Ayuntamiento se decía que no corría peligro, pero tenemos que tener en cuenta que es un muro que está cerca de los niños más pequeños y siempre hay que prevenir en estas circunstancias. Hoy, como viene siendo habitual en esta jornada, nos acompaña Ismael Sánchez y no hemos podido acceder al lugar donde podemos ver visto en primer plano la caída del muro. La caída del muro y el muro que está volcado, como hemos dicho anteriormente. No hemos tenido esa posibilidad porque desde el Ayuntamiento no nos han blindado la oportunidad de que se abra la puerta. Sí es cierto que cuando estuvo hace unas semanas la diputada en el Parlamento por el Partido Socialista, Susana Díaz, sí, se le abrió la puerta con total normalidad. Aquí no hay que hacer ni mucho menos diferencia entre uno y otro porque tanto el compañero Ismael Sánchez, tanto como Susana Díaz son diputadas en el Parlamento de Andalucía y con lo cual se podía haber abierto también hoy la puerta para que pudiéramos acceder al lugar exacto donde se encuentra el derribo del muro. Pese a las dificultades que nos hemos encontrado por parte del Ayuntamiento para que un diputado andaluz pueda realizar el ejercicio de sus funciones, hemos podido ver desde una esquinita y con poca perspectiva el estado lamentable y peligroso en el que se encuentra el muro de separación del Colegio Miguel Hernández-La Cigüeña. Nos preocupa mucho el estado que presenta, pero sobre todo que un nuevo temporal, nuevas tormentas o por condiciones climatológicas se vuelva a producir este hecho, derrumbándose el muro en un centro educativo que está en activo y con niños escolarizados dentro. Instaremos a la Junta de Andalucía a través de una medida, de una iniciativa de impulso al Gobierno para que se proceda con carácter urgente al arreglo del muro que está caído en estos momentos, pero también al blindaje del resto del muro, del muro de la parte infantil que por un principio de precaución debe procederse al arreglo del mismo.